La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 7 de diciembre de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se realiza la construcción de muros laterales del simulador, así como el levantamiento de vestidores del área deportiva. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se continúa con el armado de acero de continuidad entre traves y columnas. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se ejecutan trabajos de excavación de cepas, colocación de tubería, el relleno y compactación de capas en cruce de vialidades. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo el izaje, montaje y soldadura del tanque vertical atmosférico 1, la nivelación y conformación de terraplén en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En la pista y plataforma militar se realiza la construcción de la loza de concreto de alta resistencia en calles de rodaje, construcción de la subestación eléctrica y de canales para el drenaje pluvial. A la fecha se han generado 58.223 empleos civiles. Faltan 469 días de construcción. Gobierno de México